Perfecto Listo, yo como les había enviado un correo anteriormente Yo por acá estaba mirando Estas licencias Se redimen directamente en la página de Pearson Global Que es esta donde está la plataforma que se aloja que es MyLab and Mastery Entonces, si le damos clic allí nos va a redirigir a MyLab and Mastery Que son estas Específicamente como este mastering o esta plataforma está ligada Todas estas plataformas están ligadas a una bibliografía En este caso está ligada a la bibliografía de una autora que se llama Mariel Que es la que ha creado el texto de anatomía y fisiología Y en base a esa bibliografía se creó la plataforma para el FisioEx O para el Mastery o el Lab del FisioEx que tiene Pearson en este momento ¿Verdad? Que son aparte de las pruebas El FisioEx se compone de dos tipos de ingreso y de dos tipos de visualización y de recursos Que uno es solamente el acceso a las pruebas Donde uno busca FisioEx ¿Verdad? En internet Un segundo FisioEx Y directamente lo redirige a la página del FisioEx Que es esta que ustedes están viendo Este es el primer modelo de negocio que es el más sencillo También es una plataforma ¿Verdad? Donde los chicos se registran o los docentes se registran Y que van a encontrar específicamente aquí Van a encontrar las pruebas del FisioEx ¿Verdad? Acá está en la página la opción de registrarse Cuando ustedes tienen un código solamente de las pruebas En este caso los códigos que se desenviaron Hacen referencia ¿A qué? A la plataforma del Mastering Que contiene entre otras cosas Una serie de recursos para los estudiantes y los docentes Que es mucho más efectivo Y es mucho más educativo Y mejor para el desarrollo de un curso Hablando de Fisionomía, de Fisiología De todos estos temas Entonces En caso tal se los quiero mostrar Si solamente fueran las pruebas Entonces nosotros les damos a ustedes un código Y la persona tiene que registrarse Y colocar su código o comprarlo En este caso se lo damos nosotros directamente Entonces cuando ya ha creado la cuenta Le va a pedir su correo Le va a pedir su nombre Le va a pedir datos generales Después le va a llegar un correo de confirmación Para que autentique la cuenta Entonces digamos que este soy yo Ya tengo mi contraseña Entonces yo ingreso ¿Sí? ¿Qué me va a mostrar directamente Cuando yo ingrese acá? Bueno, acá no me dejo Pero voy a ingresar desde el máster Para mostrarles las pruebas Entonces cuando Cuando yo acá ya estoy colocando Mi username y mi password Me va a redigir directamente Acá ya se les voy a mostrar Porque por acá Como pueden ver directamente De la otra plataforma Que es el código que ustedes tienen Los va a redirigir al FISIOX Listo Entonces vamos a volver Veamos que acá no me dio error Yo coloqué mi username Y mi password Y le di iniciar sesión Inmediatamente me va a redirigir Como son solamente las pruebas A esta pantallita que ustedes están viendo Básicamente este es el simulador de FISIOX Hablando de las pruebas Entonces acá hay un study area Donde pueden ver Todos los ejercicios Que básicamente En síntesis Son dos ejercicios Con entre cuatro y cinco actividades Cada una ¿Verdad? Y también nos permite tener Nos permite tener Videos Nos permite tener Algunos ejercicios Bueno esto básicamente Lo que es Es actividades Que el docente puede tener ¿Sí? Dependiendo de cada una de las De los módulos Como tal Y si queremos ver un módulo Por ejemplo la actividad uno Que está hablando de Transporte El mecanismo de transporte De la célula Y su permeabilidad Entonces si entramos a esta simulación De una diálisis En la simulación de una diálisis Acá nos dice Que es lo que quiere Todo está en inglés Está la opción de traducir Al español Con el navegador en Chrome En Chrome le permite Sin embargo Hay que hacer la salvedad Que no es al 100% Pero si tiene muy buena precisión A la hora de traducir Por si algún estudiante No maneja muy bien El idioma inglés Lo puede hacer desde ahí Entonces por ejemplo Acá le dice ¿Cuál es el objetivo? La simulación Entender que la difusión Es un proceso Bueno etcétera Acá le damos próximo ¿Verdad? Y le da una introducción también Y lo envía directamente Al simulador Que es el que debe De estar cargando En este momento ¿Qué le damos nosotros Al docente? ¿Y qué le damos a ustedes? Nosotros les vamos a dar El libro en español Porque lo tenemos en español Se los damos como un ebook Para que lo puedan consultar Y les damos también Lo que tiene que ver Con el manual de uso En español también Para que el docente Lo pueda hacer Entonces por ejemplo Acá le empieza a hacer Unas preguntas Sí Entonces acá le Lo podemos traducir Entonces el motor De la difusión Es no sea ATP Está incorrecto Hasta que le pueda Dar la respuesta Entonces ahí van haciendo Las simulaciones Estas simulaciones Solamente de preguntas Pero hay unas Donde Si por ejemplo Tiene Un laboratorio Más virtual Donde le va a mostrar Y ustedes Bueno el docente Y los estudiantes Tienen que Mover algunos objetos De la plataforma Para que puedan Interactuar Y puedan Tener Todo esto De la simulación Como tal No son solamente Preguntas Acá solamente Nos están mostrando Las preguntas Pero bueno Estas son preguntas 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 Voy a buscar uno Voy a buscar uno Que muestre Alguna plataforma Bueno Estas también No sé si tienen Una pregunta Acá solamente Sobre las pruebas Si tienen alguna Pregunta Sobre estas pruebas Y yo les voy Abriendo acá Un momentico Que es lo del Si bien El fisioes Para que lo entiendan Un poquito mejor No sé si tienen Alguna Pregunta Sobre Sobre Lo que son Las Las pruebas Como tal Del fisioes No estamos hablando De la plataforma Del máster ¿Alguna pregunta Hasta aquí? No Alejandro No tenemos consultas Hasta el momento Perfecto Entonces Para reafirmar Los conocimientos Básicamente El simulador Es de Fisioex Es un simulador De fisiología Y como yo les mostré Puede ser un complemento O sustituto A las prácticas De laboratorio Presenciales Básicamente Lo que en Pearson Queremos Es no perjudicar La vida De los animales Eficiencia En el tiempo Realización Y disminuye Costos Además Que el seguro ¿Verdad? Este simulador Yo lo vendo Muy bien En toda Latinoamérica Se vende Muy bien En las universidades De Argentina Por ejemplo Que la Universidad De Buenos Aires Lo utiliza muchísimo Que son muy pioneros En lo que es Medicina Y tiene Los 12 temas Que les mostré En la plataforma Con 63 Actividades De laboratorio Pues básicamente Reafirmando Lo que estamos Viendo acá En la plataforma Que son estas Mismas 12 ¿Sí? Estas mismas De 12 Ejercicios Que todos Básicamente Están Es un laboratorio De preguntas Y de pruebas Al final Cuando terminan Los estudiantes De hacer Estos Estos Este text Como tal Le va a enviar Al docente Un pdf Con las respuestas Y ya El docente Puede calificar A su estudiante Y puede darle Un puntaje En lo que él hizo Acá le envía Por ejemplo Acá envía Mira Por ejemplo Esto es lo que yo les comentaba De un simulador Acá está mirando El efecto El efecto De la temperatura En el Heart rate Que es El El bombeo Del corazón O el ratio Del corazón Se podría No sé Podría decir Los latidos Del corazón ¿Verdad? Entonces Toda la plataforma Está con muchos simuladores Así como ustedes ven Pero a esto Hay que darle parámetros ¿Verdad? Para que esto funcione Entonces acá Los que saben De esto Que ya son los docentes Revisando el manual Son los que colocan Las actividades Para los estudiantes Y le dan los valores Para que al final Esto pueda avanzar Entonces Esto es como tal Las pruebas Y el simulador Del FisioEx Hablando solamente De las pruebas ¿Verdad? Y cuáles son las pruebas Las que yo les mostré Acá En la página Del FisioEx Muy bien Ahora Vamos a ir A lo que es La plataforma De El mastering Que es donde Nosotros les entregamos A ustedes Las pruebas ¿Verdad? Entonces me voy a devolver Ustedes tienen Estos códigos Que fueron estos Que yo se los entregué O se los entregaron Estaban vacaciones Son estos tres códigos ¿Verdad? Estos códigos Son de estudiante Entonces Para que los puedan redimir Tienen que crear Una cuenta aquí Como estudiante Acá donde dice Register now En student Acá tienen que crear La cuenta ¿Quiénes? Estas tres personas Que creo que ahí Es donde está El inconveniente Que ustedes han tenido O que ellos han tenido Para poder ingresar Porque es directamente Acá en la página Entonces Si ustedes me lo permiten Vamos a hacer el ejercicio Con la cuenta De la biblioteca Y vamos a utilizar Un código de estos Entonces Acá le dice Que usted necesita Estas tres cosas Para que pueda comenzar Un correo electrónico Un instructor Un instructor Curse ID Que el instructor Curse ID Se los voy a dar yo Y bueno Acá pues Si no tienen Acá una vez Les cobra el valor Entonces Déjenme ingresar Un segundo Déjenme Un segundo Para poder Para poderles dar El Curse ID Que aquí es donde Yo creo que se atoraron Porque no tenían El Curse ID Que el Curse ID Es Un numerito Que crea el docente Pero como nosotros Les entregamos a ustedes Cuentas de estudiantes Entonces No tienen ustedes El Curse ID Porque el Curse ID Lo hace un docente Son dos cuentas Totalmente diferentes Aunque tienen En síntesis lo mismo Pero cuando nosotros Tenemos una cuenta De docente El docente Le permite interactuar Con los estudiantes Crear actividades Y poder generar Este Curse ID Que es este código Que los estudiantes Redimen Para una clase En particular Que le ha creado El docente En la plataforma Del máster ¿Verdad? Entonces Déjenme un segundo Que vamos a buscar Lo que es El Curse ID Es este Este es el Curse ID Se llama Heliosa 94155 Esto lo crean Como le digo A los docentes Entonces También es importante Que yo les pueda Generar a ustedes Un código de docente Para que interactúen Entre docentes Y entre estudiantes Entonces Ahora me voy a salir Y lo voy a colocar Por acá Y vamos a crear Vamos a crear La cuenta Como estudiante Entonces volvemos acá Y vamos a decirle Register Now Acá voy a decir Register Now Y vamos a colocar El Curse ID Que es este acá Que acabé de copiar De mi cuenta De docente Lo vamos a colocar acá Y le vamos a decir Continuar Para registrar Acá le dice Encuentra tu curso Acá le da los ejemplos Los ejemplos Este es un ejemplo Del curso Que yo ya tengo creado En mi cuenta Como docente Le vamos a dar Continuar Para registrarse Y me dice que no Entonces Este es un ejemplo De una capacitación Nuestra Entonces déjenme Yo creo Otro curso Acá solamente yo Porque ya no me dejo Con eso No me dejo Otra vez Me parece Que no Me va a dejar Que dar cuenta No me dejo Listo Lo veremos Acá Allí entre otra cuenta Bueno Hagamos que sea este A ver si nos Dejo Voy a abrir Una pantalla Incógnito Voy a volver A crear la cuenta Como estudiante Vamos a ver A ver si nos deja Pasar Desde acá Ya nos dejó Pasar Entonces Acá me dice Que si tengo cuenta Me permite ingresar Con mi cuenta De una vez O me permite Me permite crear Una cuenta ¿Verdad? Entonces ¿Cómo es el correo De ustedes? Biblioteca ¿Qué? Biblioteca ¿Con cuál los creo? ¿Con este de biblioteca? ¿Me lo pueden ustedes copiar En el chat Por favor? Este de aquí Bibliotecas.central Arrobaoficinasupsh.com Te lo coloco En el chat Alejandro Gracias Gracias bueno acá mientras nos pasan esto también directamente acá puedo invitar a los estudiantes si tienen cuenta listo, perfecto, ya me llegó muy bien entonces nos devolvemos ahí a la página donde estamos quedando la cuenta colocamos colocamos el correo electrónico me puedo hacerlo manual listo, el username va a ser el mismo que el correo electrónico y le vamos a crear una contraseña, entonces coloquemosle Pearson la primera mayúscula 2023 a ver si nos deja pasar Pearson la primera mayúscula 2023 entonces vamos a colocar acá FisioEx primer nombre voy a colocarle FisioEx de acá PCH APU y vamos a crearlo como estudiante entonces me va a pedir una fecha un mes y año de nacimiento, vamos a decirle que el 05 de 1980 no sé cómo por decir algo y le vamos a agregar acá 05 80 a ver si nos deja pasar un poco 05 2022 acá le decimos que estamos de acuerdo con los términos de uso y las políticas de privacidad y vamos a crear la cuenta listo, la cuenta ya quedó creada entonces a ti te debe haber llegado a ese correo electrónico una información para que verifiques el email lo puedes mirar por favor a ver, voy a verificar ok ok gracias ¿Sí te llegó algún correo? ¿Sí, llegó algún correo? ¿Qué te dice? Dice bienvenido a Pearson, a tu cuenta Pearson. Muy bien, listo. ¿Te pide que verifiques la cuenta? Sí, me indica que verifique la cuenta. Por favor, verifícala. Por favor, verifícala y vas a ingresar a la cuenta de Pearson. Ya, me sale un mensaje que dice, lo siento, el link ha expirado. Bueno, entonces vamos a hacerlo desde acá, a ver si lo podemos hacer directamente. Listo, vamos a ir atrás nuevamente. Vamos a hacer como si ya tuviéramos cuenta, ¿cierto? Al ingresar, vamos a tomar la cuenta de acá y a ver qué nos dice. Vamos a pegarla y vamos a colocar la contraseña que es Pearson, primera mayúscula, 2023. Vamos a darle inicia accesión. Inmediatamente ya ingresamos a la cuenta, entonces ya la tienen activa, ¿verdad? Ya crearon su cuenta. Esto lo debería hacer todos los estudiantes y todos los docentes que van a tener acceso a FisioEx, ¿verdad? Todos tienen que crear una cuenta con su correo electrónico y con el ID que es el que crea el docente. Entonces es muy importante que les podamos dar a los docentes que manejan el FisioEx una cuenta de docente, porque ellos son los que tienen que crear el curso. Si no crean el curso, ningún estudiante se puede adherir, que es el problema que estaba sucediendo porque nosotros teníamos los códigos, se los habíamos entregado a ustedes, pero no les entregamos un código de docente para que alguien creara un curso. Ahora bien, como yo tengo en la plataforma Cursos Creados, de ahí es donde estoy yo, de ahí es donde pude sacar el ID de un curso antiguo para que el estudiante, en este caso ustedes, se pudieran enrolar. Entonces, ya tienen creada la cuenta, ya pueden iniciar sesión como lo vieron, y acá le va a decir lo primero, bienvenido a FisioEx, necesitas un curso ID o una invitación directa, que es la que les mostré ahorita que se puede hacer también, para que puedan ingresar. Entonces acá le vamos a dar un rol en la course, y vamos a buscar acá otra vez el código, que es este de acá arribita, este cuadrito, y lo vamos a pegar acá, y le vamos a continuar. Ahí los estoy enrolando a ustedes a un curso, entonces le dice a usted, que si tiene un curso, que si no tiene un curso, el valor de la plataforma Neuros, si quiere pagarlo, pero en este caso ustedes tienen, y van a tener los estudiantes cuando ustedes activen las licencias del FisioEx en el máster. Entonces acá le dice, seleccione una acción, y le dice Access Code. Entonces acá, el Access Code sería el mismo que les copié en el chat, que lo iba a hacer ahorita ahí, pero entonces lo voy a copiar nuevamente de acá, y son estos mismos tres. Vamos nuevamente a la página, y vamos a copiar acá el código. Acá ya colocamos el primer código, y le vamos a dar a finalizar. Y le dice que no, entonces lo volvamos. Vamos a copiar acá, porque durante el IP course no es el que sirve. Vamos a copiar acá. 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 Gracias. 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 Seguramente ya este código aspirado. Entonces, hagamos la simulación como si el código ya me hubiera aceptado. En ese sentido, el estudiante redime el código. y lo que lo va a redirigir es a una pantalla como esta. Así como la tengo yo acá, esta cuenta que yo tengo aquí es una cuenta de estudiante, entonces, él ingresa, acá tiene su cuenta, ¿verdad?, con su correo electrónico y aquí está el edificio, que sería este, este es un curso que me crearon a mí para explicar desde el lado de estudiante, entonces, a mí me aparece solamente un cuadrito, ¿sí?, solamente un cuadrito del Mastering, que sería este, ¿verdad?, es este, este curso fue el que creó el profesor, ¿verdad?, listo. Entonces, cuando yo ingreso acá, es donde ya están las funcionalidades de la plataforma. Yo voy a revisar estos tres códigos porque parece que no, ya tal vez calcaron porque no me permite redimirlos, pero así como les mostré, tienen que crear una cuenta los estudiantes y tener un Curse ID. Ya con el Curse ID y el código correcto, les va a permitir crear la cuenta y les va a permitir estar acá en el Mastering del FICIOX. Entonces, acá ya ingresamos al curso que me creó el docente o que crearon, ¿sí? Acá, como ustedes pueden ver en el curso, le puede mostrar al estudiante lo que el docente quiera, que vean los estudiantes como noticias, como algún mensaje importante, como si tiene algunas tareas asignadas, entre otras cosas, ¿verdad?, acá en el curso del estudiante. Acá en el sílabus que vamos a encontrar, ¿sí? Acá nosotros podemos subir si tenemos un sílabus y relacionado con la materia o curso como tal. Acá tenemos una pestaña de puntaje que, dependiendo de las tareas, yo voy a saber como estudiante cuánto llevo yo de puntaje y cuáles son mis notas. Entonces, todo esto lo revisa el docente, quien es el que crea todas esas actividades, ¿sí? Y acá le permite al estudiante saber si va bien o, básicamente, si le falta algo para cumplir con lo que el docente le está pidiendo. En la pestaña del e-text, nosotros tenemos una opción muy especial que se llama Pearson Plus, que, básicamente, es un navegador de texto del libro que se basa en la bibliografía del physio X, en este caso, de estas pruebas, que es el de Mariette, y nos lo muestra de la siguiente manera. Dice, Essential of Human Anatomy and Physiology, de Mariette y Susan Keller. Entonces, este es un navegador que lo van a tener inmerso dentro de la plataforma para que el estudiante pueda revisar todo el libro, o más bien, si el docente les coloca alguna actividad, puedan ir directamente a alguna de las páginas o a alguno de los temas que el docente quiera que vean. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el sistema cardiovascular en la página número uno. Por favor, atentos a esta imagen, entonces, todos los estudiantes se entran allí, ¿verdad? ¿Qué le permite hacer? Puede tener un cuaderno, puede dejar notas sobre el texto, tiene la opción de ajustes de pantalla, tiene alguna opción, tiene la opción de lectura en bozal. Esto con el e-text. Yo les dije a ustedes que nosotros les damos en un acceso e-books, en la plataforma de VitalSource, les entregamos un libro en español con acceso multiusuario para que también el curso, el docente y los estudiantes puedan utilizarlo en tiempo real, cuando estén haciendo las simulaciones o las diferentes tareas que dejo el docente. Ahora me devuelvo. Acá en el study area van a encontrar videos, van a encontrar quiz, van a encontrar el paso directo a las pruebas, que fue lo primero que les mostré. Entonces, acá si le damos access, los va a redirigir. Y, básicamente, este es el home de el study area, que es estudiar bajo los capítulos del libro de Marielle. Ah, tiene unos reading quits, unos casos de textos prácticos. Tiene el mismo e-text, que es el que acabamos de ver, que es el paso directamente acá al libro. Tiene un laboratorio adicional. Esta herramienta tiene de todo. Por eso es que esta plataforma del mastering es tan completa, porque tiene muchas ayudas, no solamente para el docente. Y aquí, donde dice FisioX, al final, es donde lo redirige. ¿A dónde? A las pruebas que les mostré yo. Principalmente, que estas pruebas es lo más básico que tiene FisioX, que es lo que les mostré sobre los dos ejercicios. Pero también es muy nutrida y muy completa. Hay muchas universidades que solamente me ocupan a mí las pruebas como tal del FisioX. Y no la plataforma. La plataforma sirve más para interactuar con los estudiantes y que el docente, pues, asign tareas y utilice todos estos recursos que están ustedes viendo acá. Entonces, por ejemplo, estudiar bajo capítulos. Entonces, salen los 16 capítulos y, además de todo, tienen prácticas de test, de cuises, tienen glosario, por si los estudiantes no entienden alguna palabra o algún término, les apoyen. Y acá, por ejemplo, entramos a un test de práctica. Y entonces, le dice acá, en el estudio de la estructura del cuerpo, acá también se puede traducir, ¿no? Como yo les decía. No va a ser 100%, pero le permite al estudiante hacerlo de esta manera. Entonces, acá le dice, pues, en español, según la traducción, el estudio de la estructura y la forma del cuerpo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Pues, eso es anatomía o fisiología. ¿Sí? Ahí está bien. Y van haciendo acá el test. Y cuando termine, les envía o le envía los resultados al docente o lo pueden ver ahí en línea por si el docente quiere evaluarlos dependiendo de los capítulos de el libro como tal. Estamos viendo. Y así son todas estas ayudas. Acá, este Practice Anatomy Lab es otro laboratorio que está totalmente en la nube donde les trabaja todo lo que es, por ejemplo, acá el cadáver humano, el esqueleto, los modelos atómicos, histología. Y vamos a ir, por ejemplo, al sistema cardiovascular. Vamos a mirar lo que es el corazón. Entonces, todo este sistema cardiovascular. Ya los docentes saben cómo es esto. Entonces, acá está un review con una revisión, un quiz y un laboratorio práctico. Entonces, acá me está botando una alerta. ¿Qué tenemos más dentro del simulador? ¿Sí? Tengo un simulador, otro simulador interactivo de fisiología. Y acá pueden descargar, por ejemplo, los worksheets, que son los exámenes por si el docente quiere aplicarlos. Entonces, por ejemplo, acá está hablando algo de química. Entonces, les dice, por favor, vean este video. Acá está viendo química. Está en inglés, ¿no? Y tiene todas estas a cambio. Por ejemplo, química, el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema endocrino y neurosimpático. Y tiene los worksheets que son para que los pueda evaluar. Entonces, esto lo descargamos con las hojas de trabajo. Y acá el docente puede abrir todo esto para poder colocar actividades. Básicamente, la plataforma lo que le permite al docente es facilitarle la vida. Si ustedes me lo preguntan. Es facilitarle la vida porque le da todo para que él solamente escoja qué es lo que quiere hacer, qué quiere evaluar y ya. Mira, por ejemplo, acá esta es una evaluación del sistema cardiovascular. Entonces, esto él lo puede traducir al español o lo puede evaluar así, en inglés, dependiendo de lo que él quiera. Ahí tiene, como nos decimos nosotros acá, para que se entretenga un poco el docente de todo lo que él quiera hacer. ¿Verdad? Ahora, si nos devolvemos, seguimos encontrando más cosas para el simulador. Entonces, tenemos las flashcards, tenemos el glosario sobre las palabras, ¿sí? Entonces, acá puede encontrar cualquier cosa relacionada con el fisioex. Y también, entre otras cosas, le da una visualización y le da un audio sobre lo que está usted consultando. Entonces, acá, ahí, bueno, ahí puede crear el docente lo que él necesite. Y acá están las finalizando, tenemos estas dos, que son otros quizzes adicionales, ¿sí? Acá tiene uno de intervalos de 60 animaciones, acá es grupo esquelético, y están en 3D, ¿sí? Son videos, por ejemplo. Entonces, mira, acá está mal, acá está mal. No, además de fisiología, no estudio a esto. Pero entonces, como yo les decía, la plataforma del mastering, como tal, es una herramienta muy completa para el docente, para que pueda interactuar con los alumnos, para que pueda colocar tareas, para que pueda evaluar, para que pueda hacer que los chicos aprendan desde esta plataforma, que es MyLab and Mastering, de lo que es el FisioEx. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Acá tiene para compartir documentos, tiene RAM, entre otras cosas, tiene más herramientas, y tiene los instructor resources, que son los que ocupa el docente para poder crear sus cursos. Acá se los entregamos completicos. Acá está cómo crear tareas, cómo crear grupos, bueno, de todos. Están los descargables de cada uno de los capítulos del FisioEx, el instructor guide, que nosotros se le damos en español, los bancos de test, ¿sí? Para que él pueda evaluar entre miles, miles de cositas descargables que pueda tener el docente. Esto ya lo hace directamente, dependiendo de lo que quiera hacer el docente en su clase. Arma un curso totalmente personalizado para sus estudiantes. Eso sería todo lo que es como tal la plataforma y las pruebas aparte. Voy a verificarles el acceso, estos tres accesos, porque no me dejó avanzar, pero estos tres accesos son de estudiante. Entonces, si yo los verifico, les voy a dar a ustedes un acceso de docente. Como ya tienen cuenta en la de bibliotecas, yo creería que esa biblioteca debería de tener, más bien, en vez de estudiante, tendría que tener un código de docente. Para que puedan, desde ahí, crear un curso personalizado y poder redimir estos códigos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de cómo ingresar, de lo que tiene la plataforma y de todo lo que ésta realiza. ¿Tienen alguna pregunta? No, Alejandro, no hay pregunta respecto a la plataforma. Perfecto, una consulta adicional. ¿Esta plataforma para qué carrera está pensada que se utilice? Tengo entendido que es para medicina veterinaria. Ok, perfecto. Sí, tenemos universidades que lo ocupan para eso. ¿Cuántos alumnos más o menos están manejando? ¿Tú tienes esa información? ¿O cuáles son los docentes que son los encargados de crear esto? No, esa información la maneja Justina con Rocío. Ah, con Rocío. Ah, bueno, entonces yo me comunicaría con Rocío. Y estas tres personas, que es Fariba, Italia y Luisa, ¿serán que son ellos los directamente interesados? Sí, ellos son de la Facultad de Veterinaria. Ok, entonces a ellos son los que tenemos que darles el alta para que creen, para que creen la cuenta. Si tú me lo permites, bueno, correo, ayúdame por lo que contrasee. Si tú me lo permites, me puedes por favor enviar un correo con los correos, va a la redundancia de ellos. Ahora creo que acá están, ¿no? Está Talía. Pero falta, falta, necesitarían los tres correos de ellos, ¿sí? Para yo poderles crear la cuenta, para que les quede más fácil. Así como les creé la cuenta a ustedes allí en la biblioteca, crearles rápido a ellos la cuenta a los tres. Y cuando ya tengan la cuenta creada, ya les envío a cada uno de ellos los códigos. Yo mismo les creo un curso desde la plataforma para que puedan ingresar. Y en el de la biblioteca les voy a dar el acceso al de docentes. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, te voy a hacer llegar los correos de los tres docentes que se encuentran ahí. Perfecto. Listo, señores. No sé si tienen alguna más pregunta. Yo ya quedaría pendiente de los tres correitos para crearles la cuenta a ellos. Y si ellos necesitan tener alguna capacitación conmigo, no hay ningún problema. Lo revisamos y lo buscamos para que ellos puedan ingresar. ¿Les parece? Listo, Alejandro. Muchas gracias. Vamos a, vamos a, a realizar las pruebas con lo que nos has enviado. Claro que sí. Sí. Me falta es enrollarlas a ustedes en un curso donde biblioteca va a pedirla el código de docente y los tres correitos de los otros más para poderles crear la cuenta y que lo puedan usar para que esto quede listo esta semana. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente de ese correito. Ok, muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por conmigo.